Hoy te quiero contar una historia feliz De una persona en mi vida que me hizo sentir Que la soledad de mi corazón nunca me abandonó Cuando mi vida herida estaba y no sabía qué hacer Dios con su santo amor transformó mi ser Y ahora soy feliz, siento su paz en mí Pues que te faltaba ya llegó a mi ser Él es mi amigo, nunca me falla Y si le fallo, con su mano me levanta Él es mi amigo, su nombre es Jesús Él es mi amigo, Él es Jesús Hoy te quiero contar una historia feliz De una persona en mi vida que me hizo sentir Que la soledad de mi corazón nunca me abandonó Cuando mi vida herida estaba y no sabía qué hacer Dios con su santo amor transformó mi ser Y ahora soy feliz, siento su paz en mí Pues quien me faltaba ya llegó a mi ser Él es mi amigo, nunca me falla Y si le fallo, con su mano me levanta Él es mi amigo, su nombre es Jesús Él es mi amigo, Él es Jesús Él es mi amigo, Él nunca me falla Él es mi amigo, Él nunca me falla Y si le fallo, con su mano me levanta Él es mi amigo, su nombre es Jesús Él es mi amigo, Él es Jesús Él es mi amigo, Él es Jesús 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 Gracias por ver el video.